Oye, hablando de hablar, cuando ya quedamos para que vinieses, se me ocurrió... Por el otro día más, por ejemplo, estábamos debatiendo y estábamos hablando de la forma que se retransmite, los partidos, el deporte y eso, ¿no? Y yo me acordé que, joder, probablemente una de las parejas después, seguramente después de Andrés Montes y Anthony Daimiel, a mí la pareja más flipante comentando partidos ha sido la de Chechu Virukov y Siro López. ¿Qué quieres decir con flipante? Flipante... Bueno, que salga Siro López, que ha venido a verte. Por favor, Siro. Bueno, Siro. Un aplauso para... Se vuelve a juntar esa pareja... Una mítica pareja, ¿eh? Mítica... Es más fácil saltar lo que rodea. No abarcaba. Nada, tranquilo. No, estás perdiendo peso, ¿eh? Sí, sí. Unos 100 gramos o por ahí debes haber perdido. 500 gramos, ¿no? Ya me imagino. Llevo desde septiembre. Bueno, cuenta... Yo te doy la definición. Es una pareja surrealista. Surrealista, ¿no? Pero estuvisteis tiempo, ¿no? La gente no entendía un poquito nuestro concepto de bronce. O sea, nosotros éramos mucho más allá. O sea, la gente quería oír demasiados tecnicismos que nosotros no proporcionamos. Nosotros proporcionamos la pasión, que es Siro, y tranquilidad, que soy yo. Y con esta combinación y un poquito de cabeza, pues cuando te dijimos, funcionaba bien. Pero la pasión sobrepasaba. Tuvisteis suerte porque esto fue en los años pre-Twitter, ¿no? O sea, vuestra pareja con Twitter por medio... No había, no había. Éramos trending topic todos los días. Trending topic todos los días. Pero no todos los días hubiera partido. Hubiera continuado el trending topic durante todas las semanas. Es una pena. Es una pena porque... Yo te digo en serio, somos un pareja incomprendida. No, pero es que yo se me quedó grabado un día, partido Real Madrid. No sé, un partido de estos de Euroliga. Bueno, no sé, había o Copa Europa. Sí, era Euroliga. Era Euroliga ya, era Euroliga ya y tal. Bueno, perdido todo. Sí, Euroliga. Pierde el Madrid por uno. Última jugada, quedan por 15 segundos. Tiempo muerto. Y se ponen a hablar aquí estos dos. Y empieza Siro. Tal, bueno, a ver, el Madrid, no sé qué. Joder, jugada, el partido importante. Bueno, Chechu, ¿qué tiene que hacer el Madrid? Y dice Chechu, bueno, yo creo que lo más impulante es que la meta. Pero además, lo dice en un tono como diciendo, yo os voy a decir lo que tiene que hacer. Bueno, hay un ejemplo, joder. No sé si ha escrito este consejo, Pat Riley, cuando escribía unas memorias suyas sobre Ray Lakers. Entonces, hay unas cosas, hay un parágrafo, una escena. Digamos, pues él cuenta cuando aquel famoso tiro que metió Magic Johnson. Sí, el gancho. El gancho y todo eso. Sí, contra el tic, sí. Pues no sé, a lo mejor es una leyenda urbana, pero me contaron así que él, cuando cogió el tiempo muerto, entonces estaba explicando en el caso si no meten, no sé qué, lo que hay que hacer. Y Maggi le pregunta, pero, ¿cómo vamos a intentar meter la cadastra? ¿Qué sistema hacemos? Tú coges balón y tú... Y tú a ver si te acuerdas. Claro, es que igual si llegas a explicar esa anécdota antes de la frase se hubiese entendido mejor. Ya, pero ponéis muy poco tiempo, ¿eh? Estoy demasiado largo. El tiempo dura muy poco tiempo, es el tiempo muerto. ¿Hacíais competición europea del Madrid? Sí, porque... Fueras jefe de deportes de Telemadrid, ¿no? Fueras jefe de deportes de Telemadrid, entonces la liga ACB, la liga andesa, la hacía Felipe Galán. Sí. Y entonces, pues, nos surgió que esos dos años hubo un acuerdo con Televisión Española para que nosotros hicieramos la Autoliga. Y entonces dije, pues, ¿a quién voy a elegir? A Chechu, que además, a Chechu ya había estado de comentarista con nosotros, con el negro y conmigo, en Antena 3D Radio, en el europeo de Alemania, que aquel día, hey, tú, te pierdes un día delicioso, que no le sacó la cabeza, bueno, lo amenazó al negro. Ya sabes que el negro era muy pesado. Sí, sí, sí. Cuando se le metía algo en la cabeza. Pesado no. O sea, vamos. Cuando él se le metía algo en la cabeza, él... No había manera de sacarlo. ¿Y qué pasó? Y entonces, él, como tiene mucha paciencia... Y me acuerdo que en Stuttgart salimos del partido y tal, íbamos andando por... Y el negro, empecinado, que es un fracaso, nos habían eliminado en cuartos, que es un fracaso, porque Lolo no sé qué, porque Lolo no sé cuánto... Ah, era europeo 93. Sí. 93, sí. Y este intentando convencerlo. De que no, joder, pero que tampoco, que tal, que no sé qué. Y el negro, que no, que patatín, que tal. Y ya, este se gira... Aprecí que es todo muy tranquilo. Muy tranquilo. Pero, claro, ya han pasado un cuarto de hora, veinte minutos, y el negro no bajaba del burro. Y este, que no seguía insistiendo. Y entonces, ya se gira, porque el negro se había quedado un poco atrás, y dice, mira, negro, o te callas o te arranco la cabeza. Porque tú te aguas. Chico, chico, chico. Ya llevamos, bueno, llevamos una semana y pico con el negro, o sea, también hay que aguasar. Bueno, es que yo... Bueno, es que yo... Antonio lo conoce perfectamente. Son diez años. No, igual. Son diez años, o sea. Bueno, aquí tiene que poner, vamos, Ander. Bueno, me parece que... Bueno, no, pero claro, pero es que el euro ya no era cuestión de las horas, digamos, que hacías el... Era la dormidencia. Claro, no, no. Y las llamadas y... Porque yo no lo he pasado tan bien en los post como con este. Bueno, hubo un viaje delicioso. Pero viajabais. Hombre, claro. No, es que si no... Es que si no... Nadie ha tenido esto. Si no, no voy. ¡Joder! Pero qué vividores. Y nos pegábamos unas excursiones. Y nos pagaban. Y encima nos pagaban. O sea, en Israel fuimos tres días antes. Bueno, todo eso, casi perdemos el avión. ¿Eh? ¿Te acuerdas que casi perdemos el avión? Tres días en Israel. Pasamos por todo el país. O sea, lo que no he visto antes en Israel, lo he visto todo en tres días. Y en Moscú y después hicimos un Moscú que claro... Así acabó Telemadrid como acabó, ¿no? Hubo una noche con el productor... Ya sabes que allí en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, en todas las repúblicas ahora, pues para comer ellos beben con vodka. O sea, su vino es el vodka. Y vosotros os adaptaste. Nos adaptamos. Rápidamente. Hubo una noche que entre el productor Viriukov y yo nos bajamos tres botellas de vodka. ¡Ey! Y llegamos al hotel. Llegamos al hotel. Pero, Siro, de verdad, te tengo que recordar que este es un programa... Aquí no ven muchos chavales jóvenes. Ya, bueno, que no lo tienen que hacer. Ah, vale, 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 vale. Cuidado con el alcohol. Es muy insano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero... Y engorda. Era para comer. Era como vino. Era como el vino. Pero nosotros... No, no, pero en los viajes... En Israel ha sido un viaje maravilloso. Maravilloso. Después hemos tenido en Israel Moscú maravilloso. Allí Checho, en el mar muerto, con ese peso que todavía estaba un poquito más bajo y tal. Un poquito más bajo. Flotaba, ¿eh? Ahí se demostró que efectivamente la salinidad del mar muerto. Sí, sí. Porque hasta él flotaba. Seguro. Después de inseguro. Después estuvimos en Belgrado también. En Belgrado. En Belgrado que nos llevó a cenar. Nos invitó a cenar en Malkovich, ¿no? Malkovich. Bueno, y la más deliciosa fue una que en Kaunas, que él queda con Sabas. Nos fuimos a cenar con Sabas, por cierto. Sabonis. Salió mucha gente. Sabonis. Sabonis. Salió mucha gente en la conversación. Salió. Sí, sí, sí. Gente que había jugado con él. Y aplicativos que tenía. Salió. Y a eso de la una de la mañana, estábamos ahí con otro amigo, me parece, de Sabonis. Sí, otro amigo. No recuerdo ahora mismo. Y de pronto, a las una, una, una y media, sin esperarlo, aparece un tío de 2'20 que era Tachenko. Tachenko. Que había venido de Moscú a Kaunas. Y bueno, nosotros no lo sabíamos. Sabas sí que debía saberlo. Él invitó a Tachenko para el partido que era el día siguiente. Todo está antes del partido. Ya, ya, ya. El después. No, no, antes del partido. Estíamos calentando los motores. No, bueno, para luego. Tener de qué hablar. Información. Siempre documentándonos nosotros. Y fue una velada maravillosa. Maravillosa. Tachenko. Maravillosa. ¿Qué es de este? ¿Qué es de...? Pues hace poco cumplió 60 años, me parece, el mes pasado. Ah, sí, sí, 7. El mes pasado, por ahí. Es del 57. Es del 57, del 57. Y nada, sigue ahí, me parece que como responsable de una sección de transportes, así todo, sigue sin beber, no toma ni una gota de alcohol, desde hace ya casi 20 años. Es absolutamente, y nada. Y mantienes contacto con alguno de... Sí, porque yo le traigo a él las... No, no, con Atachenko, ¿qué? Atachenko, sí, le traigo los zapatos. Todo lo que sobra a Fernando Román, digo, Fernando, ¿da pasarlo? Sí, se nos manda, sí. No, no, es que una vez estuvimos nosotros, con Inna, con mi mujer, estuvimos en la presentación de una escuela deportiva que llevaba el nombre de Atachenko, ahí en Moscú, y lo vimos que estaba vestido de traje, pero con unos zapatos que eran rosas, o sea, vamos, no sé cómo ha puesto esos zapatos, pero rotos, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces yo hablé con Fernando Román, digo, oye, Fer, ¿dónde tú consigues estos zapatos grandes que tiene? Fernando tiene el pie más grande... ¿Qué tal Atachenko? Atachenko, cuidado, eh. Sí, Fernando tiene 56 o 58, 58, y Atachenko 56. Bueno, pues él me dio, yo hablé con la fábrica, ellos se enteraron que es Atachenko, y le dijeron que no, no quería pagar. No querían, no querían, no querían, no, no querían, no, sí fabricaba, pero no lo cobraba, lo regalaba. Porque no lo cobraba. Grátis, sin cobrar. Qué bien. Diciendo, yo le mandé tres pares, y después, todos los pares, digamos, de Fernando, que Leticia... Luego se mete algodón en Estachenko, ¿no?, y ya lleva los de Fernando. No, pero ahí le hicieron a su medida. A su medida. El de Fernando, lo que digamos que es... ¿Más pequeño? Que de pequeño, pues Leticia me llama y va para Atachenko. Qué bien, oye. Es el único problema, o sea, tiene siempre problemas estos con zapatos. Lo que es la vida, ¿eh? Qué conexión. Antes, hace 30 años con el caviar, con el caviar y ahora con los zapatos. Ahora con los zapatos. Y lo más curioso, yo recuerdo una anécdota que os voy a contar, que es lo más alucinante. Atachenko. O sea, en España no es conocido, es hiperconocido. Entonces, había un momento que le invitaron a su familia, porque vamos, por unas bodegas Rivera de Duero, que estaban en Moscú, la novia de su hijo estaba en Sustat, trabajando, no sé qué, se enterraron con Atachenko e invitaron a la familia aquí a España, ¿no? A Barcelona y a Madrid. Y me llama, dice, oye, pues vamos a comer juntos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues quedamos en el restaurante y cuando entra Atachenko, todo el mundo, estaba yendo al restaurante, todo el mundo. Mira, mira, mira. Es Atachenko, Atachenko. Entonces, todo el mundo después se levantó, todo el mundo se levantó, haciendo fotos con Atachenko y dice, Atachenko, lo llamamos nosotros, Atachenko. Hostia, me alfino, o sea, a mí en Rusia no le conocen ni idea, o sea, voy por la calle, todo el mundo me conoce, o sea, pero, ¿qué pasa? O sea, todavía, que joder, pues no sabes lo que tú has significado para España. Bueno, y el personaje de Laura Chanante. Bueno, es verdad, claro. Hay un grupo musical bastante conocido. Después había en el radio, me parecía onda cero, ahora se le llaman de otra manera, pero había una época que habla sobre el tiempo, me parece que también había época que le llamaban a la una, mire, Atachenko, Atachenko, porque parece que es muy pequeño. O sea, aquí le llamaban Atachenko. Claro, es que era nuestra referencia, durante muchos años, la referencia de gigante de baloncesto era Atachenko. ¿Sabes qué hacía en el NH, hacía cambiar los canales con los pies? Yo, una de las escenas, esto también lo he contado, pero bueno, igual no lo he contado aquí, una de las escenas más impactantes de mi carrera deportiva fue en el europeo de Alemania, año 85, que ganó la URSS con sabonis, vamos, estratosférico. Bueno, acaba el campeonato, la última noche, salimos a cenar, tal y cual, volvemos una de la mañana, una y media de la mañana al hotel, entro en el hall del hotel, a la izquierda había un bar y me encuentro en unos sofás desplomados, pero desplomados, sabonis, Velosteni y Atachenko. O sea, tres tíos de 220 que el que más, con mejor apariencia, estaba así. O sea, mamá, es que no podían ni hablar y tal, y digo, hola y tal. Los tres, o sea, bueno, bueno, impresionante. Bueno, personalmente, en un viaje a Estados Unidos, en Nueva York, a las, no sé si a las 12 de la noche o a la 1 de la noche, bueno, después de partido, que lo vimos partido en el Madison Square Garden, Kachinko y Velosteni me han invitado para dar un pequeño paseo por la calle 42. En su, bueno, cuando era sex shop, no sé qué, o sea, todo esto, todo lo que estaba prohibido en la Unión Soviética, ahí, a todos estos garitos, bueno, qué garitos, o sea, de verdad, o sea, recuerdo, es, o sea, no entre ni Dios ahí, o sea, era asqueroso, pero asqueroso. Pues estos estaban como en su propia casa. Claro, irían de incógnito, ¿no? O sea, 220, 218. No, 220, 215 y yo en el medio. Y el chaval, fue una ceremonia de iniciación. Sí, totalmente, sí, es verdad. Pues en esa cena con Sabonis nos explicó, no sé si te acuerdas, la famosa anécdota de cuando no va a recoger la medalla en la Olimpiada de Barcelona. Ah, sí. Digamos que Lituania es medalla de bronce. Sí, sí. Y entonces, el único que faltó, la primera vez en la historia que Lituania era medalla de bronce en unos juegos, y Sabonis no estaba, fue el único jugador que faltó. Y nos explicó la anécdota, que cogieron también una... Sí, que jugaron por la... Creo que jugaron... No, 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 es que... Jugaron el día anterior, yo creo. Jugaron el día anterior, ganaron... La entrega era por la mañana. La entrega era por la mañana. Exacto. Entonces este está en el... Estaba en la cama, en la cama, con un resaca así, de este tamaño. Y yo, mira, a Lituania se están dando una vitalla. Oye, este es mi equipo. Entonces, a ver, estaban dando... A mí lo que me sorprendió, ¿por qué más despertó a Sabas? No sé, bueno. Entonces yo, oye, vamos a recoger la MDA. Sí, sí, que nadie la avisara. Ay, una gran época aquella, ¿eh? Era un poco... Era otra forma, era otra forma de todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, Checho, oye, joder, que encantado de que hayas venido. Oye, muchas gracias a vos. Es un placer. Como veréis, podríamos estar aquí ahora. Podríamos estar días. Te quería preguntar, ¿quién se enfadó más con las entrevistas que te han hecho y que has hablado de tanta gente? ¿Quién se ha enfadado más? Buena pregunta, ¿eh? Ha habido varios damnificados. Bueno, yo la que me acuerdo es la de la de Hotdown, o Jotdown. Jotdown, sí. Que ahí no dejabas títere con cabeza, ¿eh? No, bueno, tampoco yo creo que he sido muy, muy, muy franco. O sea, quiero decir, muy franco. Os recomendamos, si pones, yo creo que si pones Hotdown, Virukov, tenéis acceso... Fui sincero, y bueno, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, el caso de Drazen, pues yo sigo siempre, es mi opinión de siempre, o sea, Drazen, lo que pasa es que ahora no puede defenderse porque ha muerto, etcétera, etcétera, pero Drazen, esa ha sido la realidad lo que conté de Drazen, o sea, esto es así. Que contáis que no me acuerdo exactamente qué dijo que era. Bueno, pues entonces no tiene ninguna importancia. Es lo mismo que piensa Juanma, pero que no dice. Sí, no. ¿Qué dijo? ¿Que no? ¿Que era malo? ¿No? ¿Qué dijiste? En la pelea, no sé, de José, que puede enfadarse José... ¿Antúnez? ¿Antúnez? Bueno, tampoco fue. Pero tampoco dijiste va tanto, joder. Bueno, mirad la entrevista y ya veréis, vais a flipar, o sea... A mí, sinceramente, mucha gente me ha venido y me dijo, me ha encantado tu entrevista. Sí, estaba muy bien. Sí, estaba muy... Bueno, es más, a este chico que me entrevistó le cogieron en el trabajo, o sea, vamos, estaba de freelance, le hicieron fijo. Mira, mira, ves, para si alguno de vosotros está pensando en hacerse periodista, que le llame a Chechu una entrevista... Cobrando. Cobrando, sí, ahora cobras siempre. Bueno, Chechu, que te vaya bien, nos veremos en tu restaurante, porque me quedan dos o tres platos. La ensaladilla rusa, espectacular, tremenda. No, no, parece un chiste, pero es verdad, o sea... Pero la ensaladilla rusa es... Hay mucho truco ahí. Bueno, señores, gracias, Siro, por haber venido. Un aplauso para Chechu. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.